TVNAM amplía su cobertura y transmitirá en alta definición a través de un nuevo segmento satelital que permitirá llegar a un público potencial de 24 millones de personas en el Valle de México. Anteriormente, TVNAM usaba la infraestructura satelital de la SEP llamada aprende.mx. Generosamente transmitían nuestra señal, transmitían muchas otras señales vía satélite, de tal modo que aunque nosotros ya estábamos produciendo en alta definición, la verdad eran tantas señales las que mandaban al satélite que al bajar bajaba en calidad estándar. Este cambio no significa que los televidentes tendrán que sintonizar un nuevo canal, pues TVNAM seguirá en la misma frecuencia de siempre. Nosotros en este momento estaremos retiendo, pero la gente nos va a seguir buscando por el 20.1. Lo podemos resumir en dos palabras, mejor y mayor. Mejor calidad y mayor cobertura.